Brindemos El dolor de mi alma Lleva a hogar En la última parra De mi vida De mi vida muchacho Que se va El gordito Se ha ido tras de aquella Que no supo Mi amor Nunca apreciaba Yo la quise muchacho Y la quiero Ya jamás Yo la podría olvidar Yo me emborrallo Por ella Y ella quien sabe Que hará Y el chemoso Machampán Que se va a mi dolor Bebiéndole de agua Y si la ves Amigo gigante Que ha sido tanto amor Que mi vida ya se fue Y gritemos nomás La última cosa Que tal vez A bailar Le cantará Ofreciendo en algún Brindir su boca Y otra boca feliz La besará Y este amigo nomás Y este amigo nomás Este me llene Hasta el gol de la copa De champán Que mi vida Nací ahí contra de aquella Que no supo Mi amor Nunca apreciaba Yo la quise muchacho Y la quiero Ya jamás Yo la podré olvidar Yo me emborracho Por ella Y ella quien sabe Que hará Y ella quien sabe Y el chemoso Machampán Que todo mi dolor Bebiéndole de agua Y si la ves Amigo gigante Que ha sido tanto amor Que mi vida ya se fue Que mi vida ya se fue Oye mami Ahora sí que tendremos Pero para la vida Y esta otra copa Mamito Y si la ves Amigo digale Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Cuando te fuiste de mi Sentí un inmenso dolor Pero con la convivencia Más daño Me hizo tu amor Y si la ves Amigo digale Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Bueno vamos a contarles Socito A ver como es eso Que no tomamos paz Peor para ellos Sin otra copa Sin el sentido La verdad que a él Lo veo muy tranquilo Es disparante No toma más Nada, nada Ni consejo Si no me gusta Y si la ves Amigo digale Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Golondrina viajera Que mataste el alma mía Cuando te fuiste de mí Quedó la cama vacía Y si la ves Amigo digale Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Toma nada Toma Menos en cojo Déjenlo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video